Más de 43.000 toneladas de azúcar crudo podrán ser exportadas este año a los Estados Unidos, según informó el Ministerio de la Producción de la Nación. Esta exportación al país del norte, conocida como cuota americana, sería distribuida entre 11 ingenios del noroeste argentino, entre ellos 8 de Tucumán. Estos aportarían casi el 38% del total, unas 16.000 toneladas. La confirmación, como siempre, causa satisfacción en el sector, hoy agobiado por un año difícil. Siempre cae bien, les repito, porque es un azúcar, pero siempre la damos por descontada, esta cuota tiene una permanencia en el tiempo, de manera que siempre contamos con ese volumen, poquito más, poquito menos. El doctor Manzur consiguió algunas extensiones años anteriores de 7.000 toneladas más, pero, digamos, viene siendo como una rutina dentro de la estructura del negocio azucarero, la cuota americana. El sector azucarero se encuentra a poco de comenzar a cerrar la campaña 2019, inmerso en un contexto de dificultades como muchas otras actividades. Según el funcionario, el contexto económico es adverso principalmente por la falta de crédito, y en particular con la actividad azucarera, con el mal manejo del precio del bioetanol, que se habría llevado a cabo desde el Ministerio de la Producción de la Nación. El alcohol necesita en este momento es precio, y que el Estado Nacional respete la seguridad jurídica, cosa que no ha hecho desde el comienzo de la gestión. Digamos, nunca sabemos que hacen lo que quieren con el precio del alcohol. No hay una referencia cierta, y por tanto así se hace muy difícil prever inversiones o prever la evolución del negocio, porque no se sabe cuánto se va a cobrar. ¿Es un año difícil o está terminando un año difícil para la actividad? Bueno, lamentablemente no todos llegaron a moler, lamentablemente es un año muy complejo, fundamentalmente por la falta de financiación, o sea, no hay financiación, porque tomar a tasa de 120 no hay ningún negocio lícito que lo pague, por tanto el azúcar que es nuestra moneda de cambio se vende inmediatamente producida, lo cual hace que el precio se deprima o se amesete por lo menos en un precio piso, en lugar de crecer como debiera. Y por otro lado, les repito, el tema de tener un precio vil, digamos, y manoseado por la nación, hace que sea una zafra realmente muy dificultosa. Las 16.000 toneladas de cuota americana correspondientes a los ingenios tucumanos serían exportados por las fábricas Bellavista, la Fronterita, Leales, la Providencia, el Complejo Azucarero Concepción y la Compañía de los Balcanes, propietaria de los ingenios La Florida y Cruz Alta.